Vamos al tercer punto, el PAD, que en la empática y teoría persuasiva, el tercer paso es tratar de cerrar el acuerdo. Acá es sentir una conexión emocional con el que habla. Cuando estamos persuadiendo y nosotros logramos esa conexión, logramos que el otro emocionalmente. ¿Cuántos de ustedes vieron a alguien y el hecho de que esa persona tiene lágrimas, les dio lágrimas? ¿O están todos cantando y el hecho de que la persona está cantando y se emocionó, te hizo esa conexión? Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que ver. ¿Y por qué tenemos que ver esto? Pues tenemos que tratar de mejorar nuestra persuasión. ¿Cuántos de ustedes están en una persuasión mediocre? No convencen a nadie. Hay muchas veces, no convencemos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en esto? ¿Cómo podemos ver que nos está fallando justamente la comunicación? Nos está fallando esa comunicación y no estamos logrando, no estamos llegando a la contraparte. Y sabemos todos que la comunicación es una ventaja humana. Hoy en día ya no hay forma de discutirlo. O sea, cualquiera que quiera discutir ya es una ventaja humana. Ser un buen negociador es una ventaja humana. Ser una persona que sabe persuadir es una ventaja humana. Y la inteligencia artificial está reemplazando muchas, muchas, muchas tareas. Tenemos que tener cuidado porque está reemplazando muchísimas tareas que se hacen a diario. Está reemplazando quién maneja el auto. Está reemplazando quién maneja un colectivo. Aquí en Estados Unidos ya está reemplazando quién maneja un camión. De un camión va de un lado al otro a través de todo. Entonces, ¿qué es lo que no va a manejar? Es la ventaja humana. La posibilidad de que nos comuniquemos, de que hablemos, de que negociamos, de que generemos sinergia. De que dos más dos es cinco. ¿O no? Esa es la sinergia. De que empecemos a buscar ahí cómo podemos generar mejores acuerdos. Cómo podemos generar esos son los puntos. Y mucho, ¿quién de nosotros no sabe que muchas veces hemos dicho palabras equivocadas? Hemos dicho algo que eso no fue y que no hemos encontrado. No encontramos soluciones por eso. Porque tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ver. Estamos preocupados porque no logramos ese momento de persuasion, ese momento de realidad. Entonces, si nosotros podemos entender cómo estamos cableados, cómo está cableado la otra parte, la contraparte. Eso es clave. Oye, hablamos. Si yo te digo, sí, yo soy Pablo Linzuan, quería escribirte esto. Bueno, sí, yo puedo tener un email que diga eso, pero qué mejor si yo te digo, yo sé que tenés un problema en ventas. Yo te puedo ayudar. Mi nombre es Pablo. No hace falta decir mi... Todo lo demás es innecesario. Yo tengo que ir y tengo que comprender al otro primero. El que comprende primero pega dos veces. Tenemos que aprender eso. Hoy en día la persuasión nos trae eso. Por eso dice la razón lógica. Y yo digo pega dos veces para tratar de poner énfasis. No estoy de acuerdo. Yo tengo que estar motivado a lograr grandes resultados en la vida. Tengo que estar motivado. Y esto me tiene que empujar. Si yo estoy, si eso me empuja, ahí yo me voy a dar cuenta. Bueno, le erré en la comunicación. Le erré en esto. Tenía un acuerdo potencial que no lo pude cerrar. ¿Por qué? ¿En qué estoy fallando? ¿Cómo puedo yo mejorar? ¿Cuál es realmente el proceso? ¿Yo pienso en mí únicamente o estoy pensando en el otro primero? Y yo le quiero servir. Eso. Eso es lo que acá esta persona, Galo, está dando. Y yo creo que es muy, muy útil de que hoy nos tomemos y veamos este libro. ¿No? Cinco estar, que él habla. ¿No es cierto? Que la gente logra las cinco estrellas de comunicación justamente entendiendo por qué la importancia hay un día. La importancia es entender la razón. La importancia es ese carácter, ese carácter, ¿no es cierto? Que tiene distintivo y saberlo comunicar con las emociones. Si fallamos en uno de esos, no vamos a comunicarnos. En mi libro yo explico cómo mucha gente comete el error de ir directamente a que muchos cometen el error de ir directamente a hablar con la razón. No, vamos directamente a hablar a la persona de mi razón, no de la razón del otro. Y eso es un gran problema. No tenemos que tratar de encontrar a la persona cómo le somos útil al otro. Y dentro de lo que Aristóteles nos habla, hay distintas formas que vamos a ir descubriendo. Está en los primeros capítulos de cómo yo le, hablarle al reptil. Al reptil es más importante que tratar de ir demasiado sofisticado y tratar de ir demasiado a una característica fundamental que tiene nuestra conversación. Entonces lo vamos a ir viendo, pero fundamental yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que darnos cuenta que hoy en el masterclass de hoy, lo que estamos aprendiendo es ver cuál es esta idea fundamental. Cómo es esta idea de generar mejores acuerdos. ¿A través de qué? A través de la persuasión. Para persuadir a las personas debes aprender y aplicar el antiguo arte de la persuasión, que es la capacidad de combinar palabras e ideas para cambiar mentes. Nos habla de la idea principal. Los quiero mostrar de nuevo. Las ideas no se venden solas. Y fíjense lo que dice la directora ejecutiva, la CEO de Pepsi. Dice, nunca se puede invertir demasiado en las habilidades de comunicación. Nunca. Ella sostiene que una de las cosas más importantes que tiene que tener cualquier líder, cualquier empresa, es justamente las habilidades de comunicación. ¿Cuántos de ustedes se ve y lo ve y se dan cuenta de que muchos de los errores, los grandes errores están en no lo que propuse, no lo que traje, sino en cómo lo dije, en cómo lo mostré, en cómo lo hablé. Y eso realmente nos perjudica. En el libro nos pone la parte de la empatía estratégica, que es algo que yo no trabajo muchísimo en nunca temas negociar. Y ustedes fíjense que la parte de empatía es lo que hoy hemos descubierto. Lo hablamos con Carlos hoy, que hoy hemos descubierto. Hoy en día, todos los libros de negociación que están saliendo hoy, todos utilizan la palabra empatía. Hay una empatía táctica, empatía estratégica. La razón por qué es eso, y justamente es porque lo que está haciendo es que nos estamos dando cuenta de que imponer nuestras ideas, lo único que hace es levantar las defensas del otro, levantar que el otro se trate de proteger. Pero si por el contrario, nosotros vamos por la inversa y nosotros mostramos empatía, generamos mayor confianza, generamos mayor compromiso, hay un beneficio mutuo. Entonces, ahí es donde estamos atacando con esto, que les quiero mostrar. Por algo lo dice en el libro, Nunca temas negociar. Acuérdense, está en la página 116. Para los que vienen por primera vez, siempre estamos mostrando partes del libro para que estemos, para que veamos por qué cada uno de estos conceptos es fundamental cuando estamos mejorando nuestra negociación, nuestra comunicación efectiva, nuestra persuasión. Y para estos, los que están por primera vez, acuérdense que después vamos a dividirnos en grupos. Y cada grupo va a hacer comentarios. Es muy importante de que participen y ayuden. Uno de los beneficios más grandes que tenemos acá es que podemos dividirnos y conocer gente de todas partes del mundo. Entonces, acá lo dice, lo dice Galo. Si uno puede persuadir a otro para la reparada de ideas, entonces nunca vas a conseguir lo que quieres. O sea, obviamente, está más que claro. Y eso es lo que hoy en día nos reúne este libro y nos hace ver la importancia que tiene y cómo él la estudia. Lo que más me gusta, hay muchos libros, ¿no? ¿Cuántos libros tenemos de Cialdini? Tenemos un montón de libros de un montón de expertos. Pero, ¿qué es lo que hacen estos expertos? Nos dan trucos. ¿Cómo hacer el truco? Por ejemplo, Amazon nos usa la urgencia. La urgencia es de Cialdini. Es una forma, es una táctica que Cialdini descubre de que tenemos que utilizar. Si vos decís, bueno, si no lo compras ahora, nos quedan cuatro, nos quedan cuatro y la gente está comprando. O sea, que tienes que apretar ya el botón. O apretar ya el botón porque si lo necesitaste lo podemos entregar ahora, en las próximas dos horas podemos entregártelo para que te llegue. Utilizan esos elementos de urgencia.